Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les mostraré como hacer un cuete con calvillo para cenas navideñas, para cena de fin de año o para un día especial. El cuete pasa en calvillo, así que recuerda darle like, comenta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ningún video, así como también comenta. Ahora sí, comencemos con la receta. Para hacer el cuete van a necesitar 3 zanahorias, 4 jitomates, tocino, la almendra yo ya la pelé aquí, lo que van a hacer para pelar la almendra es poner agua hirviendo y cuando ya esté hirviendo echan almendra, cuando el agua ya esté tibia no dejen que las almendras se quede con el agua fría, ya que se les pega la cáscara, pero cuando ya esté el agua tibia ya pueden agarrar las almendras, las van pelando una a una. Ya aquí tengo el agua hirviendo y ahora sí le voy a echar las almendras. Y ya se va a apagar la lumbre y se van a empezar un poco a enfriar el agua y ahora sí ya pelamos las almendras. ¡Gracias! Y así se van a seguir con todas las nueces y cuando ya las tenga todas, perdón es almendra, ya la ando confundiendo, cuando ya las tenga todas peladas les muestro. Aquí ya tengo todas las almendradas peladas. Van a necesitar dos chiles guajillos, yo aquí tengo del que no pican, pero si ustedes consumen del que pica o chile, pues van a ocupar dos chiles guajillos. Lo primero que van a hacer es van a poner sus dos chiles guajillos junto con sus jitomates a cocer en una ollita con agua. Van a picar sus tres zanahorias en triangulitos o cuadritos, al igual que van a picar el tocino, la carne igual. Como pueden observar aquí ya tengo los chiles y los cuatro jitomates cociéndose. Aquí ya tengo los jitomates y el chile guajillo molido porque ya se acabó de cocer y ya lo molí. Y ahorita les voy a enseñar cómo rellenar el cuete. Primero lo que voy a hacer es partir la zanahoria en la mitad, después a la otra mitad y después a la otra mitad. Después la van a picar y así va a quedar en triangulitos, ya depende de ustedes si lo quieren en triangulitos, en cuadraditos. Y ya estas que están aquí, que están picando hacia lo largo, se van a echar afuera. Como pueden ver aquí ya tengo otras picaditas que ya están en triangulitos que estas se echan dentro del cuete. Y estas que están aquí afuera, se echan fuera. Se va a picar el tocino y el tocino también se lo va a echar al cuete. Aquí ya tengo lo que es el cuete, ya el carnicero mismo ya le hizo los hoyitos para poderla rellenar el cuete. Voy a poner primero va a ser una almendra, después una zanahoria, después un trocito de tocino del que se picó. Y ya es todo, y así se va a ir rellenando cada uno de los huequitos. Cuando lo tengan rellenado ahorita les enseño de nuevo. Aquí ya acabé de llenar el cuete. Los ingredientes que les sobre, que ya no entren en el cuete, los echan alrededor aquí. Igual me sobraron lo que son las nueces, se las voy a echar. Y tocino igual, el tocino yo lo tengo así en rebanadas. Y se lo voy a seguir echando así encima. Algo que sí les voy a decir es de que no tengo exactas las medidas de cuánto es de cada una del tocino como de la almendra. Ya que yo lo calculé más o menos aproximadamente cuánta carne iba a ser, no lo tomé nada de medidas, no nada. Ya más tengo alguno que otro como las zanahorias que les dije. Pero no tengo así como tal el porcentaje de cada uno, cuánto fue de tocino, cuánto fue de carne, de almendras y así. Ahora lo que se va a hacer es pasar lo de la licuadora que les había enseñado a la olla express. Esto va a ser para que no quede seco y se va a colar. Ya que la tenemos aquí se la va a echar un cubito de pollo. Y se va a dejar después de que empiece a chistar la olla express, se va a dejar 40 minutos. La flama como pueden observar la tengo alta. Yo les muestro ya cuando se haya acabado de coser esto. Como pueden ver así ya quedó el cohete, ya les saqué lo que es caliente y ahorita les enseño el emplatado. Y pues así quedó el platillo emplatado, espero que les haya gustado esta receta. Si te gustó el video hasta el final por favor dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así como también comparte. Nos vemos hasta la próxima, chao.